Pues existe, eso es una manera suave de decirlo, que hay una sombra de ilegitimidad. Yo más que una sombra veo una nube negra, que no se va a retirar, que va a poner en entredicho la limpieza del origen del mandato de Maduro. Porque la verdad es que mucha gente cree que ahí han hecho trampa, yo también. Y todo se ha hecho de una manera muy confusa, muy atropellada. Si van a hacer una auditoría seria, entonces no deberían proclamar al ganador. Porque si hay dudas sobre el conteo, se suspende la proclamación del ganador. Pero entonces si proclama al ganador y juramente al ganador, y el Consejo Electoral dice que el resultado es irreversible, y que la auditoría no va a cambiar el resultado, entonces ¿para qué sirve la auditoría? Eso es la tomadura de pelo, pues están ganando tiempo. Capriles cree, sin embargo, que esto va a terminar en nuevas elecciones. ¿Ojalá? Si se da lo que nosotros creemos que tiene que darse, sin duda alguna, además de la impugnación del proceso, lo que va a llevar al final es la realización de un nuevo proceso electoral. Puede que él esté confundiendo sus deseos nobles, patrióticos, con la realidad. Yo sinceramente no creo que el Consejo Electoral Venezolano diga, hey, mil disculpas, nos equivocamos en el primer conteo. No, hicimos un conteo chapucero y en realidad ha ganado Capriles, así que señor Maduro devuelva la banda, devuelva la credencial. No veo que eso ocurra, no veo que eso, me parece que eso es una película de Disney, en la realidad venezolana ya le han entregado el poder a Maduro y él no lo va a soltar en seis años. Pero Capriles, en fin, ¿qué le queda? ¿Qué le queda sino hacer este reclamo? Que cuenten las 12 mil cajas, él explica cómo va a ser la auditoría o cómo él imagina que debería ser la auditoría, porque puede que la realidad lo desmienta, ¿no? Pero van a contar 400 cajas con votos adentro. Según Capriles, esto es lo que va a ocurrir. Y en 30 días el Consejo Electoral va a dar el nuevo resultado. La auditoría es algo muy sencillo, si es auditoría. Usted agarra la caja donde están las papeletas, los votos. Usted agarra el acta de escrutinio y usted agarra el cuaderno de votación. El cuaderno de votación determina si alguien votó más de una vez, me refiero, si hay una huella que se repite, si hay una firma plana. Ahí van a ser presentados, se ha hablado mucho de la activación de la huella, pero resulta que la activación de la huella para el tema de la máquina tiene profundas debilidades. Usted puede activar en un sitio y después puede irse a activar en otro sitio. Han estado saliendo, pues, cómo se puede vulnerar el proceso. Esto que dice Enrique es muy juicioso y efectivamente ha ocurrido. Cuando abran esas cajas, esas 12.000 cajas, va a haber un montón de pajaritos allá adentro. Van a salir volando los pajaritos. Y cuando busquen las huellas digitales también van a encontrar así la patita del pajarito en el cuaderno de votación. Y ya se sabe que en Venezuela votan los muertos, los fantasmas, votan los chinos, votan los cubanos y vota gente varias veces también. O sea, que un muerto puede votar vivamente en varias ocasiones, porque los muertos también tienen múltiples personalidades. Entonces, bueno, pero que eso lo reconozca el Consejo Electoral, bien difícil, bien difícil. Perdonen mi cinismo, ¿no? Y sobre todo porque el propio Capriles reconoce que los poderes públicos en Venezuela no son independientes. Ni el judicial ni el electoral están presididos por militantes de la revolución. Entonces, es bien difícil que ayer a Tibisay, de pronto, que ha sido chavista toda su vida y que es una funcionaria de la dictadura, decida salir del clóset y darle el triunfo a Capriles. No lo veo. Y el propio Capriles dice que es difícil, ¿no? Estamos hablando de 400 cajas que van a ser auditadas por día en un plazo de 30 días, en un lapso de 30 días. No en un plazo, sino en un lapso de 30 días. O sea, hay 30 días para verificar 12 mil cajas. Entonces, nosotros consideramos que allí, en esa verificación, todas las irregularidades que hemos denunciado, no solamente las que ya se auditaron, sino en estas que se van a auditar, van a dejar claro que el resultado electoral que ha sido proclamado o emitido por el Consejo Nacional Electoral no se corresponde con quién ganó las elecciones. La ganó él, la ganó Capriles, sin ninguna duda. La ganó por medio millón de votos, por lo menos, por lo menos. Pero no le van a reconocer el triunfo porque está peleando contra gente que no cree en la democracia de esa manera. Gente que no cree que la democracia consiste en que puedes ganar tú o puedes ganar la oposición. Y que la democracia consiste en que rotan, alternan el poder. Un tiempo tú, después vienen tus enemigos y te enjuician, te investigan. Esa es la democracia. Y además uno no puede violentar las reglas del juego. O sea, que Obama no puede decir en cuatro años, ¡Ey, muchachos, lo estoy haciendo bien! ¡Les caigo bien! ¡No somos una pareja fantástica, Michelle y yo! ¡Nos quedamos cuatro años más! ¡Oh, ya reelección indefinida! ¡No, no, no! Eso es inconcebible en una democracia seria, pero desgraciadamente Venezuela no es una democracia. Y Capriles dice que los poderes públicos están copados por el chavismo, y es así. El tema es que quienes están en las cabezas de poderes son militantes del partido de gobierno. Y por último, don Enrique Capriles, que a mí me parece un héroe, pero que me parece que no debería seguir vistiéndose con los colores de la bandera venezolana. Es una observación. Digo, porque en las democracias que uno más admira, no uno se imagina a un candidato presidencial o un presidente vistiendo la bandera todo el día, ¿no? En una indumentaria deportiva, o en pantalonetas, o en ropa interior, o en gorras. Es decir que la bandera es de todos, de todos. Pero bueno, en fin, Venezuela se hace de una manera ya recurrente. No por eso a mí me parece bien. Yo creo que Enrique debería de vez en cuando ponerse una camisa así normal. Normal. O incluso no ponerse camisa, eso sería mucho mejor. Porque es un muchacho muy varonil, de 40 años, que no tiene novia, y que resulta enormemente atractivo, ¿no? Entonces yo creo que si fuera él, saldría descamisado y corriendo, sudoroso, como quien viene de una maratón. Y eso le subiría mucho, mucho la popularidad. Mucho. Depilado, ¿no? Y... Porque debe tener una musculatura, una complexión estimable, ¿no? Estimable. Entonces no tiene por qué arroparla todo el tiempo con la bandera. Pero Capriles dice que él cree que van a anular todas las mesas en las que hubo irregularidades. Que él ya ha denunciado que fueron como mil y pico sobre 39 mil. Entonces si anulan todas esas mesas, él dice que al final le van a dar la victoria a él. ¿La oposición va a reconocer el resultado de esa auditoría, sea el que sea, incluso si se mantienen los resultados actuales? 100%. Si después de esa auditoría, determinado todo, resultara que nosotros no tenemos la razón, pues yo le digo al país y al mundo, señores, aquí, esta opción, a pesar de todo, logró más votos. Lo que pasa es que cuando vemos el universo de electores, de votos, que están inmersos en las irregularidades, quiere decir que esas mesas donde hay irregularidad, esos centros donde hay irregularidad, de acuerdo a lo que dice la ley, se anula. Y cuando sumamos la totalidad de lo que pudiera ser anulable, estamos hablando de un resultado electoral distinto. Un aplauso para Enrique, ¿no? Yo pido un aplauso para él. Me parece que es un... tiene madera de héroe, textura de héroe, no se rinde. Yo si fuera él diría, bueno, ya me hicieron trampa, y estoy novio, estoy... no tengo, perdón, no tengo novia, estoy en un largo periodo de abstinencia. Y yo diría, me voy a los roques y me voy a dedicar al fornicio, a la copulación. Y trataría de encontrar ahí el sentido oculto de la vida. Y diría, en seis años tengo mi revancha, pero entre tanto, me voy a enredar con una venezolana o con varias. ¿No? Y me han hecho fraude a mí y yo voy a... yo voy a auditar a las venezolanas. ¿No? Las voy a auditar. Pero bueno, en fin, cada uno tiene su manera de... de... de resolver su identidad. Y él tiene esa identidad, la del héroe. La del héroe que no se rinde, que no... que es inquebrantable, que tiene un coraje admirable. Yo igual le aconsejo, ¿ah? Le aconsejo que, paralelamente a todo esto de la impugnación y la auditoría, irrigue y lubrique y desahogue su sombría que está ahí. Me parece a mí que está... es un volcán en erupción. Que no le vendría mal. Bueno, viene en un momento el gran Carlos Varela que va a dar un concierto este sábado. Pero alguien nos ha mandado fotos de la... El pajarito que es Chávez lo han encontrado. Y entonces le han hecho una mansión con todo, con un spa, jacuzzi, al pajarito en Venezuela. Veamos. Esta es la casa del pajarito. O sea, que Chávez como pajarito también no la pasa tan mal. Le han edificado una casa supermoderna. Ese es el pajarito. Con escaleras y con... Veamos, una casa que está mucho mejor que la mía. Bueno, tenemos que ir a la publicidad y se ve que Chávez, incluso como pajarito, en esta encarnación... Increíble, ¿no? Increíble porque después de lo mal que se portó Chávez, ¿quién hubiera dicho que le iban a dar un pajarito? Yo me hubiera imaginado otra cosa. Una tarántula, por ejemplo. Pero le tocó un pajarito. ¿A mí qué me va a tocar? No sé. Yo me imagino como una de estas lagartijas que salen en el verano aquí en Miami. Vamos a la publicidad. Luego va a estar el gran Carlos Varela que acaba de cumplir 30 años como artista en La Habana... ...y viene a promocionar un concierto este sábado en el Miami-Dade County Auditorium. Ya regresamos. Gracias.